Música Agradecido con el de arriba, el de más arriba De todo poderoso, de todos mis dos son mi gran amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Música Cuando nace sin dinero, de la maldita pobreza Que las cosas de un alivio, para calmar esa tristeza Si los sueños no se cumplen, hay que luchar, pero con fuerza Música Mi hijo se canta, reía, me lloré Música Y también debo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana, me iré contento Música No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido Porque tiene muchos billetes y los negocios de que han salido Ayudar al que no tiene, eso es lo justo y lo debido Música Música Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Música Y digo, sé Tante reír A me lloré Música Y también debo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana, mire bien perdón Música Venga, zapateñale, 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 zapateñale Y sigue la zapateando Música Música Ay, 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 y arriba, 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 los hombres que somos fieles, los que somos trabajadores, deportistas, sin vicio, y la bola, la bola, llegó la bola del Huitlacoche, dice, el compa, el acordeonista, es todo lo contrario. La bola la celebraba en la selva del Coyote, la bola la celebraba en la selva del Coyote, estaba en los guacolotes, bailando bien escritote, estaba bien borrachote, cuando llegó este colote, cuando llegó este colote, calmándoles el mitote, y hoy se casó el Huitlacoche. Con una raca famosa, la bola la celebraba, allá con la robo rosa, la bola la celebraba, allá con la robo rosa, arriba, lagunillas, ¡eh, va! Y estaban en el estrado, cuando llegó este colote, estaban en el estrado, cuando llegó este colote, pidiéndoles un calmarro, robado, pero comprado, comprado con su dinero, gastando sequito sombrero, gastando sequito sombrero, y dijo sus compañeros. Y hoy se casó el Huitlacoche, y hoy se casó el Huitlacoche. Con una raca famosa, la bola la celebraba, allá con la robo rosa. Como no los invitaron varios, los abandos en Buenos, como no los invitaron varios, los abandos en Buenos. Abajo de un patinino, abandos en los caminos, arriba con una raca rota, estábamos una ruta, estábamos una ruta, pidiendo una gran ruta. Y hoy se casó el Huitlacoche. Con una roca famosa La boda la celebraba Allá fue la rumorosa La boda la celebraba Allá fue la rumorosa Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Y ya se cansaron Y alce la mano que nos va a amanecer Hasta las 10 de la mañana Hasta las 10, 11 compadre Hasta las 10, 11 compadre Y llegó el pami de un ávido dice Sol Y hacer evento en Colombia Con ella se con un llamo Y se le acabaron los sonidos A la rola que llamaba Bienvenido al pami de un ávido No se te hace pasar la vida Poniéndose el vestido Poniéndose el fin ávido Con el chica del pami de un ávido Con el corazón de chico del pami de un ávido En el sombrero, eso, 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 uno Sombrero, sombrero Sombrero, sombrero, sombrero El que ande enamorado Y no tiene que gastar En el escena madre de agua Como pendo de un remoja Bienvenido al pami de un ávido Con el trazo en costa navidad Poniéndose el vestido Arreglándose el peinario Existe el impabido navido El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla y un buen caballo Con las piernas para correr Bienvenido al pami de un ávido Donde está su esposa navidad Poniéndose el vestido Arreglándose el peinario Con el chica del pami de un ávido Un perdón de churupe Y el que ande enamorado No tiene que gastar En el escena madre de agua Como perro a remojar Bienvenido al pami de un ávido Donde está su esposa navidad Poniéndose el vestido Arreglándose el peinario La chica del pami de un ávido El cordón de zapate Donde está su esposa navidad Donde está su esposa navidad Poniéndose el peinario Poniéndose el peinario